Bueno, pues ahora vamos a ver esta relación, que también es de una entidad consigo misma, pero esta relación es de muchos a muchos, porque las cardinalidades máximas son n. Entonces, en esta relación lo que expresamos es, bueno, pues las relaciones que existen entre personajes. Hay un personaje que declara la relación, que dice, este es mi amigo o este es mi familiar, y el otro el que, digamos, recibe esa declaración. Y aquí se indica el tipo, le he puesto el atributo, ¿vale? Entonces, fíjate, ¿cómo funciona esto? Aquí lo que tenemos son cuatro personajes. Entonces, vemos que este personaje, ponemos en rojo, cuando declara que tiene una relación con este personaje, y aquí en rojo, cuando declara que tiene una relación con este personaje, de manera que estos personajes reciben esa relación. Ahora, este personaje de arriba declara que tiene una relación con este otro, ¿vale? Y aquí, bueno, pues este personaje declara que tiene una relación con este de aquí. De manera que, si yo en un personaje salgo por el color rojo, sé qué relaciones ha declarado él que tiene. Y si salgo por el color negro, sé qué relaciones alguien ha dicho que tiene con él, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Tenemos aquí la tabla de los personajes, entonces, es una relación de muchos a muchos, por lo tanto, tenemos que hacer una tabla aparte. Entonces, voy a apartar esta de las peticiones, que la vamos a ver después, y voy a poner aquí la tabla. Al ser una relación de muchos a muchos, yo tengo que poner una clave ajena a cada una de las entidades que participan, que aquí es dos veces, ¿verdad? Es la misma tabla. Entonces, estiro aquí, primera clave ajena, estiro otra vez, segunda clave ajena, ¿vale? Ya la tengo, entonces, voy a ver esta tabla, que en la base de datos se llama Character Relationships. Me he equivocado. ¿Vale? Y entonces, tenemos el personaje que declara tener una relación con otro personaje. Este, en la base de datos, se llama RelatedID. Y, además, la relación, acuérdate que tiene un atributo, que es el tipo de relación. Entonces, tengo que añadir una columna, que es el tipo. Y eso, pues, es un Varchar. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la clave primaria de esta tabla donde están las relaciones? Bueno, pues, cada personaje puede declarar varias relaciones con personajes distintos. Y, bueno, con el mismo personaje no va a tener dos relaciones. O bien es familia, o bien es amigo, o bien es compañero, etc. De manera que la clave primaria va a ser la combinación de las dos claves ajenas, ¿vale? Bueno, pues, ya lo tenemos. Si quieres, vemos aquí en la tabla, en la base de datos, cómo es la tabla. Bueno, ella se llama Relationship Type. Y, bueno, pues, podemos hacer una consulta de las filas. Vamos a poner Order By 1. Entonces, tenemos que el personaje 219 ha declarado tener todas estas relaciones con estos personajes distintos. El 220 ha declarado esta, el 221 ha declarado esta. Entonces, se encuentra el 219 en Related ID. Es decir, ¿alguien ha dicho que tiene relación con el 219? Pues, vamos a buscarlo. Vamos a buscar esto. Vamos a ver si el 219, ¿alguien ha dicho que tiene relación con él? Pues, sí, ¿vale? El 291 ha declarado que con el 219 tiene una relación familiar, ¿vale? Venga, pues vamos a grabar otro.